¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto y placer como siempre poder acompañarlos. Yo lista como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica. Destacando estas condiciones de escasas nubes que hasta el momento han estado presentes en buena parte del noroeste, sectores del norte, incluso a lo largo de la región noreste del país. Experimentamos nubosidad variable media y alta en sectores del occidente, centro, sur y sureste. Esto asociado a una de las ramas de la corriente en chorro y algunos chubascos de manera dispersa que se han estado registrando en ciertos sectores, en algunas alcaldías. Para que lo tengan en consideración, la lluvia persiste durante esta noche en las primeras horas. Mayormente nublado, lluvia ocasional en un 40%, 14 grados la temperatura para finalizar esta jornada. ¿Y qué es lo que esperamos durante este lunes? Muy temprano en la ciudad, cielo medio nublado, 8 grados el valor inicial. Mayormente nublado, lluvia ocasional durante la tarde de este lunes en un 30% y en un 10% por la noche. Nubosidad media y 15 grados para finalizar la jornada. ¿Qué es lo que esperamos el resto de la semana? Ambiente frío en las primeras horas de este martes, 6 con 23, 9 y 24. El miércoles condiciones de nubosidad parcial. Y para el jueves, cielo medio nublado, 10 con 25. Los valores que estaremos alcanzando en Toluca. Ambiente frío, ya lo sabemos en el transcurso de las primeras horas o al amanecer de estos próximos días. Mínimas de 4, 5 grados. Seguimos con las temperaturas mínimas de un solo dígito. Las máximas entre los 20 y los 21 con nubosidad media. Y algunos chubascos ocasionales que principalmente tienden a registrarse este lunes. Para que lo tengan en consideración, 8 con 21 en Puebla. Cielo parcialmente soleado. Mínimas de 9, máximas de 23 para este martes y miércoles. Hablamos de nubosidad parcial. En Pachuca, 4 la mínima máxima de 19 este lunes. Cielo soleado predominando. Mayormente nublado el martes, 7 con 20 y 9 y 16 para el miércoles. La probabilidad de algún ligero chubasco no se descarta para que lo tengan en consideración. Si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva. Y la próxima es una luna creciente. Entre el miércoles 20 de enero a las 3 de la tarde con un minuto. Son los detalles que tengan. Muy buenas noches.